¡Ay, güey! ¿La bruja tiene puntería? ¿Me mandó a llamar, señorita? Quiero que le digas a tu mujercita que tiene prohibido pisar mi rancho. ¿Patricia estuvo aquí? Sí. Quiso insultarme diciendo que no soy el tipo de mujer que a ti te gusta. Ya que sus palabras no me hicieron ni cosquilla. Quiero que le dejes bien claro que si vuelve a pisar mi rancho, la voy a sacar como la cualquiera que es. Y que yo jamás me fijaría en un obrero tan ordinario como tú. Pues, ¿sabe qué? No se preocupe, señorita, porque el sentimiento es mutuo. Y yo le hago saber que entre usted y yo no puede haber nada más que un muy mal día. Con permiso. ¡Desgracia! Necesita ayuda, señorita. ¿Cómo dice? A ver, si quiere, abra el cofre. Yo le echo un ojo. Ok. Ok. Ay, a ver, a ver, a ver. ¿La decisión que tomaron de irse es firme? Sí. Supongo que ahora sí por fin van a poder respirar en esta casa. Porque parece que a todos les caemos mal, ¿no? Especialmente a usted. A mí me parece que deberían terminar la obra. Pero eso no va a pasar. Y bien dicen, por algo pasan las cosas. Necesito herramienta, ¿tendrá algo? Sí, yo creo que atrás. Gracias. Estos carros nuevos siempre son una latita. ¿Quién sabe a quién se parecen? Esto no sé si funciona. Eh, sí, sí me sirve. Pero ¿sabe qué? Necesito el manual. ¿Lo tiene? Eh, sí, la guantera. No, su amor. Eh, no. ¿Qué hace usted con mi playera, señorita Andrea? ¿Qué es esto, señorita? Esta playera se me perdió hace ya un tiempo. Y la vengo encontrando en su camioneta. Yo no sabía que era tuya. Pues sí, sí es mía, pero eso no responde mi pregunta. ¿Qué hace usted con mi playera? Supongo que debe tener una muy buena explicación para esto. A mí no me hables en ese tono, Samuel. Te recuerdo que soy tu patrona. Pues sí, precisamente por eso quiero saber. Porque mi patrona tiene mi playera en su camioneta. Y aparte siempre me está diciendo mugroso, ¿eh? Bueno, porque yo pensé que era de unos vaqueros. Y como la vi en tan mal estado, pues... Le iba a usar para lavar mi carro. Iba a lavar su carro con mi playera. ¿Está usted loca, señorita, o qué? Esta playera estaba muy bien guardadita en el cuarto de obreros. Y me aparece una falta de respeto que ni siquiera haya preguntado... A mí no me alces la voz, Samuel. Pues sí, sí, se la alzo. Ya estoy harto de sus berrinches. ¡Ya! ¿Cree que porque es la patrona puede andar pisoteando a la gente? Ay, Samuel, mientras estés en mi rancho vas a tener que cumplir con mis órdenes. Y para comprobarte que sí lo voy a usar para lavar mi carro, lo vas a lavar tú. ¿Cómo dice? Está loca, señorita. Está loca si cree que yo voy a lavar su carro. Quiero que laves mi carro. Andrea, aquí tiene lo que me pidió. Gracias, Nieves. Se va a cansar de esperar, señorita, porque yo no estoy aquí para lavarle el carro a nadie. Te voy a hacer pagar la falta de respeto que acabas de cometer. Y como el personal que está bajo mi mando tiene que cumplir con mis órdenes, vas a lavar mi carro. Y si quieres salir temprano, pues, te recomiendo que empieces. Ya le dije que no le voy a lavar el carro ni aunque me agarre escopetazos. Y menos ahorita que estoy arregladito y ya listo para irme. ¿Eh? No le voy a cumplir sus caprichos, señorita. ¡Mamá! Ahí está su carro. Espero que ahora tengas claro quién manda y quién obedece en este rancho. Solo espero que cuando yo ya no esté en este rancho, usted se encuentre otro con quien divertirse. De lo contrario, me puede extrañar. Ya dudo mucho que te extrañe. Ahí tienes tu playera. Te la puedes llevar. Horacio, mi amor. Qué alegría me da verte. ¿Cómo estás? Quiero que te pongas hermosa porque esta noche nos vamos a ir a cenar tú y yo juntos solitas. Sí, ok. Samuel, ¿me puedes llevar el auto a la casa, por favor? Como usted diga, señorita. La bruja de Andrea me hizo lavar su carro y quedé todo empatado, Arturo. Ya me quiero largar de acá. Eh, por favor, nos podemos regresar juntos y tú te quedas a dormir en casa. Bueno, yo no creo que eso vaya a ser necesario. Vamos. No, espera un momento, ¿sí? ¡Nieves! Ven aquí. Dígame, señorita. Samuel dejó esta camisa tirada. Necesito que la laves y cuando esté lista me avisas, ¿ok? Sí, sí, no hay problema enseguida. Gracias.